en un orden distinto ya al cierre de nuestro programa año tras año, cada cuatro años se denuncia la compra de votos el día de las elecciones la misión de observadores de la organización de estados americanos la misión de observadores electorales así se llama dicen que encontraron, que comprobaron que distintas fuerzas políticas fue el término que ellos utilizaron o sea, dicho de otro modo que casi todos los partidos mayoritarios compraron votos que ellos comprobaron la comisión del delito de compra de votos el pasado día 5 de julio atención Junta Central Electoral ustedes están recibiendo de forma oficial de manera formal la denuncia de la misión de observadores electorales de la organización de estados americanos pedida dicha misión por ustedes mismos está denunciando la comisión del delito de compra de votos porque ustedes no piden las pruebas para someter si la OEA dice que lo comprobó fue porque vio con sus propios ojos y tienen pruebas gráficas otro borrón y cuenta nueva atención Luis Abinader otro borrón y cuenta nueva OEA la misión de observadores electorales de la OEA está diciendo claramente en su informe ya informe preliminar entregado a la Junta Central Electoral que si hubo compra de votos eso es un delito tenemos instancias judiciales como la Procuraduría Especializada para Delitos Electorales y tenemos Tribunal Superior Electoral y la propia Junta Central Electoral también se van a dejar impunes estos delitos denunciados por la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos que la propia Junta Central Electoral fue que pidió la presencia de ellos yo espero que no yo no espero nada pero está la denuncia quedarse callados entra dentro de todo este esquema de impunidad ¿Qué es lo que está pasando?